...y un lavarropas última generación. Y las dos heladeras, Marcelo. Lo que ocurrió fue que ayer perdí mi billetera, acá en el estudio de la radio. No, no sabía eso. Entonces, yo presumo que habrá habido una disputa acá, entre el señor Morando. Por supuesto. Hoy vestido con una remera. Estás luminoso. Ay, es verdad. El día gris y... Te sacás el negro y... Rosita, gracias. A veces cambia, una vez por semana cambia. Cuando el clima está mal, yo estoy bien. Soy contra el climático. Con los gallitos de tiempo al revés. Y estaba el doctor Castro y otra gente en el estudio. Presumo que, tironeando de mi billetera... Presumís bien. Y finalmente, en un momento del mediodía, yo ni me hace una llamada del video. El doctor Castro sería incapaz. Porque había dos posturas, lo sabés eso, ¿no? Yo la cuido, yo la cuido. O sea, digamos... La oportunidad hacia el ladrón. No, no, pero además es una extrema austeridad. En las dos posturas, alguien levantó la mano y dijo, reventémosle la tarjeta. Y otro dijo, seamos cuidadosos, vayamos con carpas. Todos te querían robar. Adivina. El tema es de qué manera, ¿no? Claro, goteo, goteo. Goteo. Un poquito de acá, claro. Un poquito de allá. Más sutil. Un lenguaje tumbero. Ponele, ponele. La carpa es lo que cubre. La carpa es lo que cubre. Cuidemos esto que dé Marcelo, lo voy a llamar. ¿Quién fue el que dijo? Por favor, no sean delincuentes. Por supuesto que yo, querido. Los efectos prácticos. Total y absolutamente. Yo te cuidé la vida. Y los dos estetoscopios que compró, doctor. Detalle. Detalle. A los efectos prácticos, ayer al mediodía, recibo un video llamado. Ah, pero ¿cuánto tiempo estuvo desaparecida? Por eso te dijo. No me di cuenta. No, no me di cuenta. Me iba a dar cuenta en algún momento, naturalmente, pero no me di cuenta. Y entonces era Johnny, en una tanda era, presumo, ¿no? Correcto, sí, sí. Exactamente. Mostrándome mi billetera. Mirá. Yo dije, chavo, este me pidió un rescate. Lógico. Hago un primer plano de la billetera. Primer plano de la billetera. Entonces, yo, bueno, obviamente, agradezco mucho el gesto y la devolución de la misma, aunque desconozco el... Se hizo un arqueo, por ejemplo. La oficina... Perdóname. La oficina contable de Rivadavia. ¿Tenés la billetera acá? Mirá, ya la perdí el problema. Hagamos un arqueo. Hagamos un arqueo al aire. El problema es el resumen, ¿no? Lo que me llamó la atención de la billetera, más allá del contenido... ¿Tarjetas están todas? Es la prolijidad. Y bueno, obviamente. Qué impresionante. Yo tengo todo dado vuelta. No, no. Sos ordenaditos, los billetes, todo para mí morás. Por lo pronto, por lo pronto, el hecho de que exista billetera. Fíjate acá, los te llevi, los te llevi y se llevan en el bolsillo. Hay varios datos de esa billetera. Muchos datos. El primer dato es que no tiene documentos. Es un indocumentado. ¿Cómo que no? No. Acá están. Están escondidos. Ah, los tenías ahí. No, los llevo escondidos. ¿Revolviste mal? No, no. A prima facia, sí. Yo te la voy a describir. Acá tengo una... La cédula de identidad. DNI, DNI. Uy, eso también, ¿no? Cuidado con eso. No, eso es el DNI, Marcelo. Hay una tarjeta que te quedó vieja ahí. Sí, sí, sí. Tengo que tirar. La tiro la mierda. No, 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 Marcelo. Sí, tirá la... La está rompiendo en vivo, polémico. La rompió. La rompió. ¿Qué es lo más? Es con corso. Talento, áncore. Áncore es talento. Talento. ¿Usted qué hace? Áncore. Pero le poníamos una foto, le poníamos una foto y la plastificaba. Era la dos que me quedaba. La hacíamos melliza. Acá tengo mi registro de conductor que vence en enero del 24. Bien. Apretado, ¿eh? Apretado. Se complica, ¿eh? Ah, ya, chao. Dos meses. Apretado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Oh, qué tío. Apretado. Ya que si gana mi ley, atento Berni. También estamos sacando registro si necesitas, Marcelo. Y acá tengo un billete de un dólar atado. Ah, eso no me lo di cuenta. Ah, revolvieron mal. No, no revolví. Que me lo regaló un amigo hace, qué sé yo, 30 años. ¿Mirá? Exactamente. ¿Lo tenés tipo origami? ¿Qué forma tiene? Claro, ¿qué es? ¿Es algo? ¿Una paloma? Es un billete de un dólar atado. Ah, con un nudo. Es cuando dicen, la tenés atada. No. Esto se supone que es una cábala. Claro. En la que yo no creo. Pero. Por las dudas, claro. Por las dudas. Que las hay, las hay. Qué sé yo. Hay que tener el dólar atado, Marcelo. Yo no me... No puedo establecer una relación directa entre mi trabajo y esta cábala. No tengo forma de saberlo. Hay que ver desde cuándo la tenés, esa cábala. Y hace 30 años. Ah, entonces funciona. Me la regaló el señor Rothschild. Ajá. No, mantenelo. Y si una persona, si una persona de apellido Rothschild, te regala un billete de un dólar atado y te dice guardar la mitetera porque esta es la clave del éxito. Olvidá. Sí, sí. Yo no, yo no tengo, yo no sé. El varón de Rothschild te regaló eso. Yo no tengo idea que atribuir mi éxito, no, mi permanencia. Éxito, éxito. La palabra es éxito. Este, bueno, por las dudas la mantengo. Del otro lado, de la parte interior de la billetera... Atención, Bernie, ¿eh? Tengo. Estamos viendo la billetera en vivo de Marcelo Longobardi. El carnet de... Si quiere yo se la ordeno. El carnet de mi obra social, de Galeno. Muy bien. Galeno, muy bien. Galeno Oro, dice. Oro, ah. Muy bien. Dice el negro, el negro. Y dice Radio Oro. Sí, qué bueno. Y esta credencial... Me extrañás. Esta credencial, yo pago mi cuenta de Gareno, naturalmente, todos los meses. ¿Cómo lo vas a pagar? Pero, fíjate, esto es un testimonio de un malentendido. ¿Qué dice ahí? ¿Me permitís? ¿Cuál es el segundo nombre de Marcelo? Ahí abajo. Radio... ¿Lo leo? Sí. Radio Mite. ¿Qué, te lo sigue pagando Radio Mite? No, no, lo pago yo. No, che, avisen, avisen. No, lo pago yo, lo pago yo. Quedó Marietto pagando. Pero quedó ahí, quedó... Héctor. Alguno. ¿Eh? ¿Qué pasa, pucho? Tapucho, tapucho. Y está vencida. No, Marcelo, eso sí es un problema. Yo pago la cuenta. Guido Valeri. Atención, Guido Valeri. No, 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 no. Lo dejaron a Marcelo sin cobertura. No, no, por favor. Hay que llamar a Galeno y que te manden una nueva. No, no, no. Yo pago mi cuenta todos los meses. Ok, ok. Pero dice Radio Mite. A ver, ¿a quién...? ¿Pero qué fecha dice? ¿Quién tenemos de Mite? ¿Alfredo Leucón? ¿Alfredo? ¿Puede hablar con...? ¿Vos tenés, Alfredo? No, no, depende de la radio. Alfredo, vos tenés. ¿Podemos hacer un intercambio? ¿Cómo se vaya para la tarde? ¿Yo me vengo acá a la mañana? Ah, estamos bien así. Simplemente que le paguen la obra social. Y está vencida... Convencelo, Alfredo. Está vencida desde el mes 6 del 23. Esto no puede pasar. A ver, mañeto... O sea que estás en el limbo, Marcelo. Señor Rendo. No, no, está... ¿Te llega a pasar algo? Ya no, está paga. Pero supo que de ocurrirme un accidente... No sé. Igual usás la app ahora, no usás más la tarjeta. ¿Qué app? ¿La qué? La app. Tenés una app para la obra social. Ah, la app. La aplicación. No te lo tienen nada. El sistema este, Wallet, ¿se llama? Sí. Pero eso es para comprar, no para ir al médico. Yo tengo la tarjeta. No, cuando vas a atenderte con un médico, ¿no te piden la credencial digital? ¿Qué? Yo le doy la tarjeta. Ah, no. Yo le doy la tarjeta. Sí, sí, tiene razón. A mí no me piden nunca más el plástico. Tiene razón. Tenía... Yo no sé cuánto había ayer. El toque. El toque. Había... Se toquetearon las naranjas. ¿Cuánto hay ahí? ¿Un toreo? ¿Cuánto hay ahí? Hay 5.000 pesos. Ok. 5 dólares, Marcelo. Yo te digo, no lo conozco a Marcelo con menos de 20 lucas en la billetera. 5 dólares. ¿Y a ver a Johnny cómo tiene plata? La clave es que los 1.000 pesos están puestos del mismo lado. Exacto, el hornerito, todo junto. ¿Vos te diste cuenta el toque que tiene? Sí, el hornerito. Tiene todos igual los billetitos. Ah, eso sí. No, puestos de un lado para el otro. Puestos del mismo lado. ¿Del mismo lado? Todos, en este caso, con el hornerito, con el piquito para arriba. ¿Qué significa eso? La gente que ordena el billete todo igual. Eso sí. ¿Tienen problemas mentales o no? Yo te diría que son personas desamoradas. ¿Cómo serían? ¿Por qué? El que está muy preocupado por cómo ordenar el dinero son personas que, digamos, tienen una vida... Los billetes son 5 dólares. No quieren a nadie. Es un exceso de batería. La verdad que es perder el tiempo ordenando 5 dólares. Se ve que está con tiempo. Pero me gustan que vayan... El problema son los billetes de 100. ¿Cómo se pone el billete de 100? Como los papeles que tenían minguito en el bolsillo, sí. El billete es de 100. Todo bollado. 100, 200, 300, 400, 500, 700 pesos. Y tiene como 50 centavos de valor más o menos. Ok, por supuesto. Pero vos fíjate que hay... De eso... Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 billetes de 100 pesos, de los cuales 6 son con la cara de la señora de Baperón. Sí. Y el séptimo... Está el ciervito, el ciervito. La taruca. O sea, eso para tu toque. Es una taruca eso. Entonces, esto me resulta incómodo, porque tiene que ser todos con el ciervo o todos con la Baperón. Ay, regálame los de Eva. Dame que te los cuido. Pero, ¿sabés cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve? ¿Lo resolví? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo? Por la letra que dice Banco Central de la República Argentina. Esa es la forma de resolver. Los billetes viejos y los nuevos... Es que es rara, ¿no? Vos todos se da cuenta, Lucas, estamos rodeados. Patológico, patológico. Gente muy rara. Esperá que acá hay un billete que presenta una crisis. ¿Apa? Una crisis. Un billete que presenta una crisis. ¿Cómo se ven? Los billetes de Eva Perón son lindos billetes. Bueno. Lindos billetes. Ahí tenés, ve, mirá. Son berretas de impresión. A vos te gustarán Banco Central de esta manera, Banco Central de esta manera. Ah, mirá vos. Tiene 2.000, Willy. El billete del ciervito, si vos pones del lado ordenado el número 100, se desordena la leyenda que dice Banco Central que te queda la pata para arriba. Exactamente. Entonces, ¿de qué lado va este billete? Banco Central. Lo que vale la firma, Marcelo. O sea, tuvimos suerte que no lo ordenaste por número de serie, ¿no? Porque serías capaz de verano por número de serie. No, no, tanto no. Eso es para jugar al póker. Agarrás el billete y los últimos cinco números la juegas. Yo agarro el billete de 100 pesos que tiene la imagen de un hermoso ciervito, que es un animal muy noble y maravilloso. Sí, claro, el ciervo es muy lindo. Muy bien. Entonces yo puse los 100 pesos del lado izquierdo ordenados, el nudo abajo y los dos ceros arriba, y el ciervito mirando para la derecha. Pero me queda el otro 100 pata para arriba. Claro. Y la leyenda Banco Central de la Proveje de esta manera me queda mirando para arriba. Es que lo hicieron mal. Si yo invierto para ordenar el Banco Central de dejarlo derecho, me queda mal el 100. Es una crisis. Entonces la solución que yo encuentro con este problema es que si yo voy a comprar algo, es el primer billete que me saco encima. Bueno, hagamos esto. Te lo juego al póker. ¿Cuáles son tus últimos cinco números del billete? Los últimos cinco números. ¿Y qué es donde está el número? Ahí está el número de serie, Marcelo. En los últimos cinco. Acá lo tengo. ¿Los últimos cinco? Esa es tu mano de póker. ¿Qué tenés ahí? ¿Lo tengo que decir? Sí, por supuesto, Marcelo. ¿Cómo te gusta eso? ¿Cómo te gusta eso? Yo tengo pierna de seis. Mirá, acá tengo tres seis. Pierna de seis. ¿Vos qué tenés? Mirá, lo tira re bien. ¿Son cinco números? Sí, cinco números. Tengo pierna de seis yo. ¿Vos qué tenés? ¿Pierna que son tres? Tres. Claro, tengo pierna de tres. Es un poquito ansioso. Venga el de siete. Te gano Willy. Así es una casa, Willy. Pero hay que sacar el billete sin mirar. Hay que sacar el billete así nomás. A ver el que tiene el mejor. Es fujero, ¿eh? Un fujero, ¿no? Es refujero. Esa la conocés, Sergio. Sacás el billete, el que tiene la mano de póker, los últimos cinco números. Bueno, igual la cuestión es que vos tenés una billetera rara. Organizada demasiado. Rara, no, es muy perfecta, parece nueva. Y eso es raro. No, primero, la billetera no es nueva. Parece. No, no tiene que ser nueva, tiene que estar, claro. Pero tiene un detalle que vos no percibiste, porque no podés percibirlo. Hay algo que no tenés acceso a ver. A ver. La marca de la billetera, no importa la marca, es coincidente con la marca de mi agenda. Y con la marca... Es que ya no sabe... Qué pesarritondo de esto, ¿no? ¿Qué pasa, Cristian? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Cristian? ¿Qué pasa? ¿Qué? Y con la marca de una cartucherita que yo llevo con lápices y biromes cuando viajo. Ah. Y con la marca de una mini visitera que llevo con otras tarjetas de cosas que uno lleva de viaje. ¿Viste esas? Esas que son como chatitas, ¿viste? Que metés solo tarjetas. Sí. Tarjetero, o sea. Un tarjetero de tarjetas de crédito, ¿no? De... El que tenía chocolate. Y... Es la marca de chocolate. Es ahorrante. Pará, pará, pará. No, 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 tenía otra marca. No lo compares con ese... Una cosa es tener un toque. ¿Por qué no usan una riñonera? Que es más fácil. Me ponen la riñonera con varios compartimentos. Ahí tenés. Ahí metés. Es una marca que yo sigo y tengo inclusive unas hojas de esta marca en las que escribo cosas importantes. Ok. ¿Puedo a la marca Marcelo? Sí, claro. No la voy a decir al aire. No, no, no. 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 Si ustedes no utilizan la misma marca de la agenda que de la billetera. Yo no tengo agenda para empezar. Bueno, y entonces no sé cómo manejas tu vida. Acá, la agenda del celular. Yo también la tengo. Ah, bueno. No, pero también en papel. ¿Para qué? Y no sé, se siente distinto. Cuando escribo y tacho, después me siento... La agenda de papeles es más romántica. ¿Lo ponen lo mismo o cargan en los dos lados? Claro, que es una doble carga. Es una par de arreglos. Es un double check. Es redundante, claro. Para estar segura. Es una par de arreglos. Y si no ordenan los billetes en el orden a que corresponde, yo no sé cómo viven. A ver, voy a buscarme. No, eso me parece... Yo sabés que te van con todas. No, no. Pero recién fui a chequearme en billetera. A ver, tu billetera. Uy, ya que sucede desorden, tu billetera. Y no sé, es raro tener tanto efectivo, porque yo no salgo nunca con efectivo. Pero Maite, eres súper ordenadita la billetera. No, pego acá. Revolución de IVA, ¿no? Algo ahí. ¿Qué es la tarjeta que tenés acá? No, no, de crédito esa. Una muy infantil. Ah, universal. Pero muy ordenadita la... Pero bastante, bastante. Y después tengo, obviamente, yo soy cliente de dos bancos y tengo las tarjetas de débito y crédito de ambas instituciones bancarias. Por supuesto, siempre. Más una... Estamos contando guita delante de los pobres. No, no. Hay un 50% de pobre y nosotros estamos hablando de guita. Cinco dólares, güey. Cinco dólares. Cien pesos. Tampoco es que andamos. No, además, este... Cristian, todo tiene que ser bancarizado, Cristian. Claro. Efectivo. Todos cobramos. Mista y mitad. Mista y mista. Mista y mista. Mista y mista. Mista y mista. O sea, con eso no compras un kilo de ponele de lomo, no compras. No te alcanza para nada. Dos kilos de milanesa. ¿Qué compras con cinco ló? Una pizza no te alcanza. Una comprita en la verdulería. Cinco dólares con 70 centavos hoy. No haces nada. ¿No haces nada? ¿Cinco dólares? No, pero con cinco lucas. Yo lo vi a chocolate, que es la política no mío. Una verdulería. ¿Qué ustedes? ¿Qué ustedes? Pará. ¿Qué ustedes? ¿Qué ustedes? ¿Qué ustedes? Pará. No, de masa de Isaurralde. ¿Qué ustedes? ¿Qué me lo tenés que tirar a mí? No, no simplifiqués, porque si no yo digo, todos los periodistas son rochos. Ustedes, ustedes. ¿Qué ustedes? ¿Qué generalizar? No, eso tiene razón. Generalizar no está bueno. ¿Se arregló? ¿Se arregló? Cerrame que lo mato. No, no, no. Cristian, no, no. Que no se agarre con más húltima. No, Cristian, hay que sumar los votos moderados, Cristian. ¿Podemos revisar la billetera? ¿Qué moderación? ¿Lo moderado? Tanco Morales, Lutoco, Más. Mirá, mirá. ¿Usted, Cristian, qué tiene en su billetera? ¿Nos puede mostrar? No, yo la llevo así, como minguita. Todos los billetes con una gomita. No, y además. Tengo acá, espera. A ver. ¿Qué es eso? Una receta, tío. En el asiento de atrás. En el bolsito de atrás. Adi, Adi Khan. ¿Eh? ¿Qué es esto? Se fue el médico. Un cam, un cam. No, por comprimido. No se entiende un carácter. Dice que los médicos... Está con problemas tomacales, ¿no? Mirá la firma del médico, un rayón. Sí, sí, claro. Es que los médicos... Si le dio el hígado graso y todo, va a tener que... No sé qué le habrán dado. El documento. Suelto. Ah, suelto. No entiendo. Y por supuesto. Y acá tenés uno de Vita. ¿El de 20? Un Rosa. ¿Uno de 20? Uno de Rosa. Uno de Rosa. Un L-20. Hornerito y después todo el jaguarete. Feliz. Sí, de mil no, ¿no? Sí. Sí, acá tengo. Ah, alguno de mil. Ah, lo tienes contido adentro de 900. Se lo puedo... Crisla, yo se lo ordeno si querés. A ver. Se lo pongo... Dale. Cuidado con lo guardi que... No, pero bravo, ¿eh? Yo te lo ordeno bien. Qué bravo, yo te lo ordeno perfecto. Pero lo va a desordenar al todo. No, lo pongo. Ya, mira, mira. Está todo en orden. Este está al revés, mirá. ¿Cómo te gusta contar la viva? No. Acá debe haber unos ocho. Hacéle así con los dedos. ¿Sabés lo que falta? Falta la esponjita. La esponjita. Perfectamente. Esta pelita... Uno luego tenía la esponjita esa. Esta pelita que son como ocho dólares está perfectamente ordenada. Ahí está ocho dólares. Y esta hay que verificar si no tiene... Por ejemplo, te toca un billete escrito, ¿no es cierto? Todo garabateado. ¿Qué haces? ¿Quién está, Nico? Ese queda para gastarlo rápido. Para gastarlo rápido. La ley de Gresham, exactamente. ¿Cómo es eso? La ley de Gresham. ¿Qué es la ley? La gente, en realidad, la gente se queda con los billetes más lindos y larga los billetes más... Ah, es verdad. A mí me quedó lo que dijo la doctora Carrió. ¿Qué dijo? Hace cuatro o cinco años. Hay que dejar más propina. Tiene razón. Es verdad. Dejen más propina. Es verdad. Esta pelita debe haber salido de un banelco porque está ordenada. Sí. Fuiste a esa caguita, Cristian. ¡Te agarró! Todo serie D. Acá hay un escrito. Mirá. Estos están muy viejos. Tienen que ir primero. Mirá. Yo les pongo primero. Los viejos primero. Muy bien. Las cosas ya. Viejo me ha dado. Claro. Estos son un asco. Como en Esperando la Carrolla, ¿viste? Tengo una vaca lechera. Ahí van todos los viejitos. Te pongo los billetes viejos arriba. Muy bien. Cristian para que los saques primero, ¿me entendés? Espérame un segundo. Siempre hay que cuidar a la vieja. Sí. No, los billetes viejos. La vieja es lo más grande que ha. Los billetes, los billetes. Ahora me sorprende, Cristian, que usted no tenga dólares. Acá hay tres que son todos ajados. Esto pasó por lavarropa. Sí. Upa. Bueno, muy bien. Entonces, esto nos das primero. Es un dólar cincuenta, no es nada. Ahí está. Pero bueno. Ahí está. Bueno. Ahí está. Pero hay que cuidarle igual. Está todo ordenadito. Mirá. Todo ordenado. Muy bien. Qué bien Longobardi, ¿eh? Ordenó todo rápido. Voy a decir lo siguiente. Es el mary condo del periodo. Es verdad. De la tarasca. Sí, sí, sí. Cuando por ahí paguen un semáforo. Es así. Semáforo. Semáforo. Voy a decir, agárralo que esto me lo ordenó Longobardi. Es así. Es así. ¿Cómo dice? ¿Comisaría o comisería? Comisería. Comisaría. 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 Mi cosa, ¿eh? Ahí me gustaría ver la billetería más joven. Y mirá, tiene también el... Me hubiera encantado. Debe ser un caos. No, ¿por qué? Yo lo veo medio toque, ¿eh? No, todo virtual. Todo virtual, chicos. Todo virtual. Claro, Luis. Es moderno. Hay que ser moderno. Todo QR, todo QR. Todo QR. No, no es como vos. Es así medio toque. Todo perfecto. Yo tengo el QR. Nos metemos acá en... A ver. ¿En la aplicación? ¿Marcado? ¿Marcado? Un saludo a Galperín. Sí. El pago de mercado. No termina de decir las cosas. Notificaciones. Por ejemplo, la feria Comer y... Mercado. Leer y Comerte. Sí. Todo también con billetera virtual. Pues así, tienes todo. Sí. Justamente. Entraron al restaurante de Concepción Arenal ahí. Sí. Acá está. Muy bien. Tu ticket azul está esperando. Felicidades. Tenemos un regalo exclusivo para vos. Adquirí tu lector de tarjetas a solo 99. Potencia tu venta. Te ofrecen. Eso me parece. Tienen un buffet muy lindo también ahí en el observador. Sí. Transferencia recibida. Transferencia enviada. Compra el producto. Pago con QR. Mucho movimiento. Paga la nafta. Voy a mirar. Paga la nafta. Es verdad. Con QR. Sí, sí, sí. Me voy a agarrar con Ardi. A ver qué. No muestre. No muestre. A ver. A dónde fue. Ah, fue a comer. Bien. ¿A esto qué es? Sí. Sí, está bien. Ah, ropa, ropa. No, no. No, no. Ah, Morphe. Morphe. Siempre Morphe. Sí, sí, sí. Bacán. Bacán. Sí. Todo eso. Acá me dice Carlos Rucauf que vos tenés la billetera muy ordenada. No, no, no. Se ve que te conoce la billetera, Carlos. No, no. Suena apriete eso, ¿no? No, no. Me parece. No, pero yo lo veo medio también toque toca, Luis. Puede ser, sí. Ay, lo que pasa es que está circulando mucho el efectivo. Es impresionante. Es terrible, ¿eh? Crecieron, hablando seriamente, crecieron los medios electrónicos de pago, crecieron prácticamente tres, cuatro veces menos que el circulante de efectivo. O sea, que la gente paga cada vez más en efectivo. Pero qué raro eso. No va a ser raro. Yo tampoco, nunca tengo efectivo. Y no, bueno, no, pues tengo que ir a buscar el efectivo. Tenés que ir al banco, tenés que ir a buscarlo. Pero vas al kiosco y paga con efectivo o paga con QR? No, los kioscos con efectivo. ¿No, Lucas? No, yo todo QR. Compro puchos por QR y todo. Sí, sí, bueno, es que es lo más práctico. No les gusta mucho igual, ¿eh? Pero eso me hace mal mucho. Sí, te miran medio con una cara. ¿Querde qué va? Contra lo que sea, contra lo que sea. No, yo en realidad, por ejemplo, no tengo mi tarjeta de débito. Tengo la cuenta de esa cosa donde le paso plata y además con intereses. Este mes que pasó me dio unos lindos intereses. Por tener la plata ahí, claro. 10% mensual. Como dice Cristina, si pagás todo en efectivo estás evadiendo. Ah, claro. No, no. No, no, porque de ninguna manera. Dijo eso Cristina, ¿viste? Si pagás todo en efectivo. Paga en efectivo y exige factura. Incluso antes, con él, las verdulerías que pagabas en efectivo, ya ahora casi todas te aceptan transferencia o... Claro, sí, sí. Te daban un papelito. Muy caro. Hola, Carlos. Escrito en una viromevic. Claro. Decía, tomate tanto. O el ticket. Nunca entendías el precio con qué era. No, qué buena nota, Carlitos. Hoy en la etapa de la nación. Qué bien, ¿eh? Ya está entre las más leídas. Siempre, siempre. Cómo los acomodaste a todos. Qué bien, Carlos. Pero, ¿qué va a pasar con el primo Jorge Macri? ¿Qué va a pasar? ¿Será la ciudad de Mauricio o ya estará negociando con Sergio Macri? Yo soy Jorge. Yo soy Jorge. Ahora vuelve a ser Jorge. Hoy voy a visitar tu diario nuevamente. Bueno, depende quién gane. Nuevamente. ¿Vas a LN, a la nación? Estás cada vez más cerca. Al diario, voy a... Yo visito habitualmente el diario de la nación. Sí. Exactamente. ¿Y? El diario. Yo voy al diario. Pero basta que te hagan una entrevista. ¿Vas como advisor? ¿En qué formato vas a ir? ¿En calidad de qué? En calidad de invitado. Ah, vas a una nota. Bueno, ya te estamos. No, no, no estamos nada. Es una invitación que estoy recibiendo. Ya lo tenemos, ¿eh? No, no tenemos nada. Tengo que visitar a una persona de la nación. A una persona cuyo nombre no voy a mencionar. ¿FS? No. ¿EM? ¿Quién es EM? No, ¿qué es eso? ¿Emeralda? No, no. Qué buena pregunta. La jefa. La jefa. No, no, no. No, no, no. No, voy a visitar a un amigo de toda la vida. Bueno. Sí, sí. Bueno, Carlos. Un abrazo para Javier Gramaglia que dice, hola, Carlos, saludos desde Río Cuardo. Provincia de Córdoba. ¡Cá! Claro, gobernador. ¿Hay nafta, gobernador, en Córdoba? Por supuesto que sí. La pagamos más cara que los porteños subsidiarios. Siempre lo mismo. Tiene razón. En esa tiene razón. Lo mismo. ¿Cómo no va a decir 100.000 euros más a su voto, gobernador? Estamos esperando. No. ¿O no se va a votar? Nosotros somos presidentes. No participamos de esta elección. Importante su definición. Un millón ochocientos mil votos. Vengan a buscarlo, los votos. Exactamente. Muy bien. Acá. No, no, gobernador. Vengan a conocer el cúmulo de Carlos Paz. No, no, no. Creo que me voy a poner el lado del gobernador. Acá me pongo el lado del gobernador. Gobernador. Qué animal, gobernador. Él no puede dar su velocidad a un millón doscientos mil votos. Ochocientos mil votos. Por supuesto. Más ya ni hagan tal cosa. Y aparte, él no es el dueño de eso. No, además, para estar en un lugar más tranquilo, se fue a Medio Oriente. Firmó unos acuerdos ahí con unos inversores. Sí, muy importante. Alguna palabrita, bienvenida. Bueno, gran abrazo para Walter Barros también que nos escucha. Silvia, Patricia Niro, Margarita, Pablo Alejandro Caputo dice, escuchando el pase, por favor, cámbienle la dosis a Longo. Está peor que mi ley. Siempre lo dijimos, no está bien la gobernadora. Lo que pasa es que yo no aspiro a manejar un país. Ah, bueno, claro. Esa es la diferencia. Apenas puede manejar la billetera. Claro, yo aspiro a manejar, que tampoco lo consigo, obviamente tampoco consigo manejar mi vida. Pero aspiro a eso. Claro. No aspiro a manejar los destinos de ustedes. Gustavo Montiagudo dice, buen día a Carlos, como siempre la rompes en los pases, la tele y el teatro. Mando un chiste para vos. En un avión privado viajaban tres pasajeros, dos empresarios y un político argentino. En mitad del vuelo, el avión empieza a tener fallas. Entonces el copiloto le dice al piloto, tenemos que perder peso o no llegamos. Uno de los pasajeros se va a tener que tirar. A lo que el piloto le contesta, muy fácil, el político. El copiloto le dice, no, pará, hagamos que parezca justo. Y entonces se dirige a los pasajeros, les explica la situación grave y dice, les voy a hacer una pregunta a cada uno. El que responda mal se va a tener que tirar. Entonces la pregunta al primer empresario, ¿cómo se llaman los habitantes de Alemania? El empresario contesta sonriendo, esto es fácil, ¿no? Y, alemanes, muy bien, dice el copiloto, y le pregunta al otro empresario, ¿cómo se llaman los habitantes de Italia? Muy fácil. Italiano. Italiano. Muy bien, le toca el turno al político argentino. Se llama el gentilicio. Exactamente, gentilicio. Entonces le preguntan al político argentino, ¿y cómo se llaman los habitantes de China? Y, chinos. No, no, los nombres. Ah, no, 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 no.